Hola, soy Santiago del Frente Popular, Darío Santillán, Corriente Plurinacional, la Coordinadora por el Cambio Social. Bueno, hoy es 26 de junio del 2024, nos encontramos acá en Lodeberta, el galponcito pluricultural, ubicado en la ciudad de Mendoza, y estamos llevando adelante, conmemorando una fecha, bueno, el 26 de junio, que es conmemorando a los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, bueno, asesinados en lo que fue la masacre a Avellaneda en el 2002, a mano de la Policía Federal, a mano del comisario Franchiotti, que hoy se encuentra detenido, haciendo una actividad acá en Lodeberta, donde estamos haciendo ferias de los productivos de nuestra organización y de otras organizaciones también, como el FOL, y hay gente del Violeta Parra también, acá apoyando. Bueno, hicimos un guiso al mediodía para los compañeros y las compañeras, empezamos haciendo unas dinámicas y ahora se viene una charla de Ismael Jalil, que va a estar dando una charla y después vamos a tener un conversatorio con distintas organizaciones, con las Asambleas Populares por el Agua, con la Coordinadora por el Cambio Social, con el Polo Obrero y demás. Entendemos que es sumamente necesario y urgente empezar a reunirse, empezar a generar unidades para intentar frenar la avanzada que viene deteniendo el Gobierno Nacional de Miley y provincialmente también el Gobierno de Alfredo Cornejo. ¿Dónde estaban los presos comunes, por así decirlo? Los presos más llamados, ¿por qué no sucio? Bueno, naturalmente la pobida fue tan grande que creo que estuvimos ahí, en un paro de la comisaría. Hola, ¿cómo les va? Ismael Jalil, soy militante, abogado de derechos humanos, vinculado muchos años a Correpi, sigo siendo colaborador de Correpi. Y bueno, estoy aquí hoy en el galpón, invitado por el Frente de Arillo Santillán, con idea de recordar en una fecha muy particular, que tiene que ver con el 26 de junio del 2002, que me tuvo también de protagonista o de partícipe, porque como abogado en aquellos años, y abogado de Correpi, respondimos a las necesidades de las compañeras y compañeros que se movilizaron, y además porque tuve el placer enorme de conocer a uno de los militantes más extraordinarios que tuvo el campo popular, y que era Darío, conjuntamente con Maxi, a quien no tuve el placer de conversar. Parece que son tiempos tan difíciles que algunos ligeramente quieren compararlo con el 2001. Y yo creo que se comete un gravísimo error, porque esto no es el 2001. En el 2001 había una... no digo que había una etapa de auge en la militancia, pero había así una voluntad y una decisión de organizarse, de salir de masivamente ocupar las calles, al grito famoso aquel enorme de piqueteros carajos, como se logró de algún modo poblar el puente Pueyrredón. Hoy esa situación es completamente diferente, sobre todo porque el enemigo ha sabido, de algún modo, tamizar lo que es un claro diseño de afirmar desigualdades que son imposibles de sostener y que para eso necesitan de un despliegue represivo enorme, como el que vimos hace pocos días en el Congreso, y también, naturalmente, de una gran cuota de corrupción a través del soborno, como se vio también en la compra de voluntades en el Senado. Quiere decir que, en eso que tienen perfectamente aceitados, son muy claros y se están aprovechando de una situación que tiene que ver más con el problema nuestro, el error nuestro, que la picardía de ellos, por así decirlo, de un modo irónico. Y esto significa que no estamos respondiendo como corresponde responder, porque el primer paso que debimos haber dado es la unidad. Es la unidad lo único que nos puede salvar. Es la unidad de los movimientos sociales, es la unidad de los partidos de la izquierda, es la unidad de la base del peronismo, es la unidad. Sí o sí, no hay otra salida, no hay otra alternativa. Hay que dejar de lado miserias, mezquindades, que todos tenemos, pero que llegó la hora de dejarlas de lado porque si no nos van a pasar por arriba. No hay posibilidad alguna de salir si no nos unimos. Por favor, esto lo tienen que escuchar todos los referentes, todos los cabezones, como solemos decir en el día a día de la militancia, la unidad es lo único que nos puede salvar. Después, bueno, después veremos, pero si hay coincidencia en 3 o 4 cuestiones mínimas, bueno, pues pongámonos de acuerdo en esas 3 o 4 cuestiones mínimas, depongamos las mezquindades y hagamos definitivamente, sellemos definitivamente una unidad, que no tiene que ser un amontonamiento y que entonces no es con cualquiera, pero por lo menos tiene que tener la demostración clara de que los sectores militantes y la base de la izquierda, los sectores militantes y la base del peronismo, los sectores militantes y la base de los movimientos sociales, deben confluir sí o sí, debemos confluir sí o sí, en un proyecto común para enfrentar al enemigo. No veo otra posibilidad. Hasta que llega la información de lo que le habían hecho...